Ya no te cuento si quieres un corazón Que me tiene desbloqueado el corazón Ya no te cuento si quieres un corazón Que me tiene desbloqueado el corazón Voy a decir que el rey está en su corazón Para el delante de su perfección Que soy Dios, que soy Dios Voy a decir que el rey está Voy a hacer su evolución Porque el rey está en su corazón Y el rey está en su corazón Entre los espíritus y el rey, y el rey está en su corazón Y el rey está en su corazón Esto tiene que ser un amor Por Dios y el rey está en su corazón Y el rey está en su corazón Y el rey está en su corazón Desde el mundo ha avanzado de Dios Voy a decir que el rey está en su corazón a los que darte de su percepción, se arrojó, se arrojó, se arrojó. El final, la inicial de tu canción, puede llegar que todo lo creó, con su alegría, se arrojó, 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 se arrojó. El final, la inicial de tu canción, puede llegar que todo lo creó, Por tu adiós, y de dolor En el concierto, en el concierto Que me tiene descontado el corazón El corazón